Bueno Ale, después de la notificación por parte del Betis de que no se venderán entradas para la afición visitante, ¿cómo ha sentado esta noticia en la Junta Directiva y en el seno de la afición después de los múltiples comentarios que habrán llegado tanto a la Junta como a los diferentes ámbitos del club? Pues obviamente estamos muy disgustados porque es una medida que no entendemos. Las explicaciones que nos han dado, la verdad es que no creemos que justifiquen que no se vendan entradas para la afición visitante, en este caso la nuestra, y estamos muy disgustados con esta medida. Incluso es que se ha comprobado que algunos equipos sí se han llegado a recibir entradas cuando se han enfrentado al Betis Deportivo en este caso. Sí, es algo que no entendemos, no le vemos razón. Hemos visto que otras aficiones sí han podido estar en la Ciudad Deportiva del Real Betis, pero bueno, parece ser que no hay interés porque la afición del Jerez se pueda desplazar y bueno, hemos intentado por todos los medios organizar el desplazamiento, pero nos hemos encontrado con que hay una negativa por respuesta a la hora de facilitarnos las entradas. Bueno, pese a que no podrán ver el partido en directo y apoyar a su equipo en in situ, en la Ciudad Deportiva, lo menos malo es que podrán seguir el partido en directo, incluso también en la sede social del club, que abrirá su puerta para todos los socios que quieran ver el partido junto a otros aficionados, ¿no? Sí, en vista de que no vamos a poder organizar desplazamiento, pues bueno, como el partido va a ser retransmitido vía web, pues los socios que quieran podrán verlo en nuestra sede, que abriremos el domingo y se podrá seguir el partido allí, esperemos obtener un buen resultado para que la afición vuelva a sentir la ilusión por el sueño del ascenso, que parece que se ha apagado un poquito tras el empate con el Puente Genil, pero está claro que estamos en la lucha y tenemos que seguir en la lucha.